muy buenas youtubers para el mundo hoy les vengo a traer un juego de dispositivo ayu porque realmente me están gustando los juegos que están saliendo para estos dispositivos ya sea para la pp historia para google play que no sé si este juego que se llama cuba yo lo que quería llegar a compartirlo con ustedes y informarles de que más o menos va el juego en sí el juego en este caso va de un juego de habilidad de reflejo con toques de cabeza para dispositivos móviles en el que tenemos que gestionar diferentes colores y se agrupándolo en un tiempo posible con sus iguales luego irá complicándose sus parámetros añadiendo más colores y variantes invitando a tocar la pantalla en momento preciso compatibles con el ipad y el gaming center vale para saber de los que les estoy di hablando y lo que les estoy diciendo si ustedes verán a estaba probando ahora mismo llegué a 27 hace un momento y el récord que tengo es de 34 que realmente no es mío vale es de un amigo que llegó a probarlo y obviamente me lo superó pero bueno sin más que lleguen a tenerlo vamos a ver de qué va el juego para que ustedes sepan de lo que les estoy hablando así que vamos a darle play y adelante como ven tengo un aro de un color y otro de otro hay que poner los cubos de colores en donde va cada cubo y se va añadiendo otro círculo y tienes que estar tú ahí mirando pero que ha pasado que sí lo que pasa de todo esto es que aparte de que se te van añadiendo aro de colores colores laterales y si estaban cayendo cubos no puedes llegar a pensar no tienes que tener un procesamiento de mente lento hay que procesar súper rápido porque se te van acumulando los cubos y hay un momento en que llega la línea máxima del top arriba y se pierde básicamente pierde y ves he conseguido 20 este lo digo que es algo para mí sumamente difícil a lo mejor para ustedes no y yo no quería que lo probaran y que me dieran su punto de vista con una lectura aunque luego me lo digan aquí en la caja de comentarios de este vídeo y ver si es que yo tengo una habilidad mental fatal y que no puedo llegar a superar eso pero vamos, para mí te digo que es sumamente difícil a lo mejor en un retraso que no lo dudaría y que me he puesto un montón tendré que calificar los colores que van un lado o hacia otro en cualquier caso vamos a seguir intentándolo para que ustedes como habéis dado cuenta hice 8 patético pero es que tiene un nivel de concentración bastante alto y pero bueno en definitiva yo lo que quiero es que lo prueben, prueben su habilidad mental que puedan llegar a tener porque lo curioso de todo esto es que no hay que tener un nivel de concentración bastante alto de este juego es que si ven donde están los niveles que pone 5, 15, 20, 25, 25, 25, 25, 25 está hasta el 100 que llegue hasta 100 vamos es la puta máquina de la vida mental pero abismal el que llegue a conseguir eso para mí chapo porque creo que este juego es bastante complicado realmente te sirve para ayudar a agilizar tu mente pero llegar a 100 es ya como en la primera la ocasión entonces yo lo que quiero es que eso es que ustedes prueben el juego y ver cuál es su reto personal porque esta definición de personal para cada uno yo te digo yo el máximo que he llegado es hasta 27 o sea aunque estoy marcado ahí como récord 24 que no hay ningún juego primero yo soy totalmente sincero y digo que ese es el récord 20 o sea porque no me engañaría a mí mismo si diría que es mí mismo así que vamos a seguir intentándolo y ya ustedes ya lo probarán desde su casa yo les digo que la aplicación es totalmente gratuita te la puedes bajar desde la pp store y no sé si estará para Google Play pero bueno ya es que lo que conseguirán llegarán a indagarlo vamos a darle play vamos a seguir en el alambre y vamos a concentrarnos al máximo a ver si ya no conseguí como ven ya le digo ya no tengo bastante difícil conseguir 24 me han perdido 3 mas para conseguir igualar mi récord que no es mi récord realmente en sí como ven ya les digo bastante difícil de conseguir 24 me han perdido 3 mas para conseguir lo que es igualar mi récord que es mi récord realmente en sí este video y que lo puedan llegar a utilizar y que puedan llegar a ser su record personal ya les digo que esto es un reto personal para cada uno, cada uno tiene una habilidad esta es mas rapido que otro pero que realmente este juego o esta aplicación sirve para eso y que espero que les haya gustado asi que nada youtube eres para el mundo con ustedes se despide pejo a trainer one y nos vemos en un proximo video hasta la proxima bueno y youtuberos dejamos este video por hoy hasta aqui si les ha gustado dar me gusta y no olvidaros de suscribirse a mi canal pjlnr1 hasta la proxima